Conoce el control ideal para facilitar la navegación en tus dispositivos. Es recargable, fácil de llevar y no requiere programación para su uso. Solo conecta al receptor USB en tu Smart TV, consolas de video, tablet, smartphone, TV Box y listo. Navega fácilmente por Internet y tus aplicaciones favoritas. Escribe de forma rápida con el teclado QWERTY. Deslízate por la pantalla con el multi-touchpad o con los botones auxiliares. Su alcance inalámbrico es de 10 metros. El teclado inalámbrico hecho para tu comodidad. Disponible en Home Center.